Fíjense que sustazos se llevaron a Indonesia, ya saben este archipiélago, ¿no? Más de 4 mil 500 habitantes fueron evacuados de los alrededores del volcán Lebotolo en Indonesia después de que entró en erupción, lanzó una enorme columna de humo, cenizas de aproximadamente 4 kilómetros de altura, pero fue extrusiva, es decir, salió materia en cantidades impresionantes. Esto nos habla de varias cosas, el planeta está vivo y debajo de nuestra litósfera, que es donde vivimos, hay actividad de magma, hay altas temperaturas. Si en el pasado se llegó a pensar que abajo estaba el infierno, nos damos cuenta que a veces se sale el diablo y este Lebotolo es un volcán que dijo, aquí estoy y estoy presente. En Indonesia esta erupción ha sido la más fuerte que se ha dado desde el 2017 en este volcán que se encuentra ubicado en la provincia de unas pequeñas islas de la zona oriental de la Indonesia, una Indonesia llena de sorpresas volcánicas como el Lebotolo, que el día de ayer sacó un buen susto a la población.